Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una propuesta de ciudadanos para que todos los autónomos que han estado en cese de actividad puedan durante un año beneficiarse de la tarifa plana del coche. Y la verdad es que nos parece interesante que empecemos ya con las propuestas de verdad para esta alarma económica, para este proceso de crisis económica que nos va a dejar la alarma sanitaria. Y en esto Ciudadanos hace una propuesta que nos parece interesante que tiene mucho que ver con cosas que ya hemos propuesto aquí como, por ejemplo, que se pongan en suspenso las cotizaciones a la Seguridad Social para los sectores, para los nichos y para las pymes que lo necesiten. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es inyectar liquidez en las empresas para que puedan reactivarse y puedan generar riqueza y puestos de trabajo pues mejor que coger el dinero y dárselo a ese autónomo o a esa pyme para que puedan pagar otros gastos pues lo que podemos hacer y está en nuestra mano como Estado es condonar ciertas obligaciones durante un tiempo que tienen esos autónomos o esas pymes. Para los autónomos, pues no tiene sentido que por un lado yo te esté dando 600-700 euros de prestación y por otro lado te esté quitando la cotización a la Seguridad Social que son, en el caso de la cuota mínima, unos 270 euros. Sería más lógico, como así ha pasado en el cese de actividad que cotizaran por ti esa prestación y ese dinero que te sobra lo puedas utilizar como liquidez en tu negocio. Bueno, pues Ciudadanos, ¿qué propone? Pues propone que todos esos autónomos que han estado en cese de actividad a partir de que termine el cese de actividad lo que tengan es la posibilidad de acogerse a la tarifa plana a esa tarifa bonificada de 60 euros al mes o el 80% de reducción en la cuota para los que coticen más del mínimo durante 12 meses. ¿Y por qué nos parece interesante la medida? Primero, porque va a afectar a todos esos autónomos que tuvieron que parar o redujeron de manera significativa su negocio con lo que ya estamos orientando la medida a quien realmente lo necesita. En segundo lugar, porque estamos tocando uno de los gastos impepinables de los autónomos que es ese pago de la cuota a la Seguridad Social que, bueno, pues si está en 270 euros porque estamos pagando el mínimo se nos va a quedar en 60 con lo que automáticamente estamos dando 200 euros de liquidez a esos autónomos pues para ayudarle a pagar el alquiler para ayudarle a pagar esos gastos fijos y, bueno, pues para que pueda poner en marcha su actividad sin preocuparse de tener que estar pagando esa cuota a la Seguridad Social completa. Nos parece interesante. Tercero, el plazo, hablamos de 12 meses podría ser, yo apostaría más por los 18 que entiendo que es, bueno, pues lo que nos va a costar salir de esta crisis o, bueno, o recuperar cierto tono económico pero, bueno, 12 meses con la posibilidad de que después se revise por 6 meses más me parece una medida muy interesante. Y es que, amigos emprendedores cuando las propuestas son malas para la economía no encajan en lo que es un desarrollo económico en la generación de riqueza y puestos de trabajo pues lo decimos pero cuando hay ideas que puedan ser interesantes en este caso para el colectivo de los autónomos no decimos que sea la única medida que hay que tomar por supuesto que no pero esta es importante por un lado, como os decía nos reduce esas obligaciones veremos muy reducida ese pago de la cuota de autónomos con lo que será un alivio para muchos autónomos por otro lado, estamos inyectando directamente estamos inyectando liquidez a la hora de, bueno, pues que esos autónomos puedan tener suficiente dinero para cubrir sus gastos y poder reiniciar poco a poco porque sabemos que ese reinicio de actividad va a ser paulatino solo tenemos que ver cómo está funcionando el reinicio de actividad en la hostelería, en el turismo y en muchas otras actividades todavía hay mucho miedo va a haber mucho miedo y bueno, pues va a haber mucho tiempo en el que va a haber adaptaciones al sistema de consumo que van a hacer que la recuperación no venga ni en uno, ni en dos, ni en tres meses sino que hablemos más de uno o dos años de esos doce meses a dieciocho meses para ir recuperando el tono económico así que hasta aquí el vídeo de hoy os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento y si lo que queréis es seguir viendo todas estas iniciativas para salir de la alarma económica aquí tenéis la lista de reproducciones adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!